El Hospital Clínico de Málaga cuenta desde este viernes con una unidad especializada en el tratamiento de pacientes afectados por un ictus. Se trata de la segunda de estas características en la provincia y dispone de ocho camas y equipamiento avanzado para tratar a enfermos de alta complejidad. Se han invertido en torno a 180.000 euros, va a beneficiar a 1.000 pacientes de alta complejidad al año, incrementará evidentemente las oportunidades de supervivencia de esas personas, de reducción también de las secuelas. En este mismo hospital se están llevando a cabo las obras de ampliación del Instituto de Investigación Biomédica IBIMA, que duplicará su espacio dedicado a la investigación científica y se prevé que esté disponible en un plazo de ocho meses. Este nuevo proyecto va a permitir aumentar la capacidad para realizar ensayos clínicos en fases avanzadas, para completar la actividad ya existente, donde se van a realizar estudios en fases tempranas.